Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Bárbara Treviño y es un gusto estar aquí con ustedes en esta serie de webinars que realizamos para nuestros clientes y comunidad de acero. Antes de iniciar con el contenido que hemos preparado para ustedes, queremos compartirles brevemente lo que es Grupo de Acero. Somos una empresa acerera 100% mexicana y comprometida firmemente con el crecimiento sustentable que beneficia a nuestros clientes y las comunidades en las que estamos presentes, generando valor ambiental, económico y social. En De Acero hemos logrado satisfacer las necesidades del mercado nacional e internacional para colocarnos como el líder en su ramo gracias a la excelencia, calidad e innovación de nuestros productos y su enfoque hacia el servicio al cliente. Nos encontramos en una transformación positiva y continua, creciendo con firmeza para responder exitosamente en el sector de la construcción, agropecuario, industrial y doméstico. Todo esto son capacidades construidas a lo largo de más de 68 años. Contamos con una gran capacidad de producción de acero, alambre y productos de alambre. Asimismo, De Acero cuenta con 18 plantas de producción en México y Estados Unidos, en los 29 centros de distribución en América del Norte y una red de más de 7.500 distribuidores. En De Acero generamos crecimiento a través del acero y eso nos sigue llenando de satisfacción y orgullo. Ahora es momento de dar comienzo a nuestro webinar, guía para comenzar a tener caminos seguros, conoce las barreras de cable. Les presento a nuestro ponente, Rafael Montemayor Ordóñez, gerente especialista en soluciones y productos clave en De Acero, quien cuenta con más de 10 años de trayectoria en el estudio y comercialización de barrera y cables, cercos especializados y otros productos de seguridad vial. Es egresado de la Licenciatura de Comercio Internacional de la Universidad de Monterrey con título de negocios por parte de Central Washington University. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Hola, Bárbara, buenos días. Buenos días a todos. Rafa, gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta para Rafael, pueden dejarla en la sección de QIA que está en la parte inferior de Zoom. Al finalizar la presentación estaremos seleccionando las respuestas para contestarlas en vivo y las que no completemos de tiempo las mandaremos por correo. Bueno, y antes de comenzar con nuestro webinar, tenemos por ahí algunas preguntas para Rafael que nos ayuden a entender un poquito el contexto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, Rafa, ¿para quién está dirigida esta formación? Está dirigido principalmente para autoridades carreteras, autoridades que tengan el deseo de innovar, autoridades que tengan el deseo de incrementar la seguridad de carretera, así como también constructoras, desarrolladoras de autopistas y carreteras que también vean por un futuro y vean por una mejoría en la seguridad. ¿Qué conocimientos básicos requiero para entender mejor esta plática? Esta presentación sí es muy sencilla, va a ser una presentación muy gráfica, vamos a entrar a temas a detalle de la barrera de que hables, pero sin entrar a un idioma muy técnico. Entonces, cualquier persona, cualquiera de nosotros, yo creo que puede seguir bastante bien la presentación. Y si no, como quiera y como acabas de mencionar, escríbanos preguntas, dudas y procuraremos contestar. ¿Cuáles son las principales referencias bibliográficas para este sistema? Hay muchos reportes, muchos artículos que puedes encontrar, es cuestión de entrar a Google, colocar barrera de cables o road barrier en inglés. Hay mucha información, la verdad, es un sistema que para México, para muchos puede ser nuevo, pero es un sistema ya con mucha trayectoria en alrededor de todo el mundo. Entonces, lo que sí puedo recomendar como algo así, exacto, aquí para información mexicana, la información con base de datos mexicanos de carretera, es un reporte hecho por el Instituto Mexicano del Transporte, que de hecho vamos a hablar un poquito más adelante, y si hablamos más detalle, como les digo, numérico, acerca de la seguridad carretera con barrera de cables. Ok, y si yo estuviera buscando información más específica, ¿te podría mandar un correo o cómo te podemos contactar? No, claro, nosotros estamos para apoyar a nuestros clientes, a nuestros socios comerciales, cualquier duda, cualquier comentario, mi correo es rafaelm.com, con mucho gusto con la respuesta a través de su mail. Correcto. Y bueno, ¿este sistema aplica para todo tipo de cliente? Sí, los clientes nacionales vienen siendo las autopistas, las carreteras, las autoridades, pero estamos abiertos a trabajar con cualquier socio comercial que quiera participar en este sistema, es un sistema diferente a las barras tradicionales, ahorita vamos a entrar más a detalle, pero es sencillo, es sencillo y trae muchas ventajas de seguridad y de mantenimiento de durabilidad. ¿Este sistema es exclusivo para el sector público o, por ejemplo, si yo tengo un estacionamiento gigante o estoy al ras de una carretera, ¿puedo adquirirlo como iniciativa privada? Sí, claro. El cliente principal, como te digo, son las autoridades, pero hemos trabajado con iniciativa privada, hemos trabajado inclusive con Mazda, Mazda nos colocó, o más bien pudimos ayudarle a colocar una barra de cables sus pistas de prueba, entonces es cualquier persona, cualquier autoridad que quiera incrementar su seguridad en barreras, es enfocado. Bueno, excelente. Rafa, te dejo para que comiences tu presentación y les recuerdo a todos que está la sección de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a empezar a hablar primeramente de la funcionalidad del sistema y también vamos a hacer mucho hincapié, cualquier duda, volviendo a decir lo mismo, cualquier duda, cualquier comentario, por favor dejarlo ahí en la sección de preguntas y más adelante vamos a ver qué podamos contestar por ahí. El sistema, a diferencia de otras barreras tradicionales, es un sistema que no solamente absorbe los impactos, sino también redirige la unidad para que pueda continuar por su mismo carril. Como les digo, a diferencia de otros sistemas tradicionales, de barreras tradicionales que chocan y van y cruzan carriles y pueden causar la doble colisión. La doble colisión es el punto número dos en estos cuatro puntos importantes a tomar de cuenta que un tercero puede empezar o puede llegar a ser afectado sin tener alguna culpa alguna. Entonces, este tipo de barrera lo que hace el usuario es que lo perdona, perdona alguna distracción, perdona algún error para que, como insisto, para que pueda continuar por el mismo carril y no cruzarse hacia otro. Otra funcionalidad importante de este sistema es que tiene doble cara. A diferencia de otras barreras como la de lámina tradicional, que solamente tiene una cara, este sistema tiene las dos. O sea, puede pegar a una unidad, ya sea por el lado de esta foto que ven, por el lado donde está la calle, o bien si se cruza algún otro carro, también puede funcionar perfectamente por los dos lados. También no tapa visibilidad. Visibilidad, a fin de cuentas, es seguridad. Entonces, es otro punto importante que marca la barrera de cable. Asimismo, los niveles de seguridad que manejan niveles de seguridad TL3 y TL4, según el reporte NC-HRP de la Federal Highway Administration, es el mismo, prácticamente el mismo nivel de seguridad que manejan las barreras tradicionales de lámina, de dos y tres plazas. Esta es la foto general de todo el sistema, de todos los componentes. Básicamente empezamos y terminamos exclusivamente con dos retenidas, dos anclas que se colocan uno en el inicio y uno al final. Sin importar la longitud de la barrera de cable, pueden ser 20 metros, pueden ser hasta 10.000 metros, vas a ocupar estas dos retenidas. Se coloca, como les digo, al principio y al final. Los primeros postes se colocan a distancia de un metro para empezar a levantar el cable y dejarlo a la altura necesaria. Entonces empezamos prácticamente 12 metros, como les menciono, para poder levantar el cable. Luego continuamos y por lo general la separación de los postes siguientes los colocamos a distancias de 3 metros. Esto para dar una enlogación o una deflexión máxima de 2.1 metros, según el reporte que les mencionaba, NCHRP 350, para cumplir el nivel de seguridad TL4. Posteriormente y a cada 300 metros colocamos esta unidad de tensión. Esta unidad de tensión viene prensando el cable, amarrando el cable y juntando. Ahí es donde vamos a empezar a dar la tensión de los cables a cada 300 metros, dependiendo la temperatura y otros factores de la tensión apropiada. Y a detalle el poste en sí, es un poste tipo C que le llamamos, C porque tiene este hueco en la parte de arriba, para poder introducir ahí los cables. Los cables, los separadores, los cables, los accesorios, todo para poder cargar apropiadamente el cable. La funcionalidad principal de los postes es cargar el cable. No maneja alguna rigidez extra o extraordinaria para poder soportar los impactos. Lo que hace el trabajo de absorber y de girar es el cable. Los postes cargan el cable para poder que este mismo haga su trabajo. En la parte de abajo de cada poste colocamos esta funda plástica. Esta funda plástica es la que está sumergida en el concreto. Entonces, dentro de cada instalación, como les menciono, vamos a colocar una funda plástica y ahí mismo colocamos el poste, el poste tipo C. Esta es una chulada para los mantenimientos. Después de cada impacto, ahorita vamos a ver un video más a detalle, pero después de cada impacto, al momento tuve de querer reparar el sistema, solamente es cuestión de quitar de la funda el poste dañado. Colocar el poste nuevo, colocar el cable, que rara vez el cable se daña después de un impacto. En el 90, 95% de los accidentes, lo único que hay que cambiar es el poste y los accesorios. El cable sigue tenso. Entonces, como les digo, después de algún impacto, quitamos los postes dañados, colocamos el cable, sus accesorios y reparas, reparas de forma bastante ágil. Ahorita vamos a empezar a ver unos videos que vienen contestando preguntas que por lo general nos hacen y nos adelantamos un poquito a este tipo de preguntas. La primera es, ¿qué pasaría si el vehículo pega al inicio de la barrera? Recuerden que ahorita en la foto general del sistema mostraba que la retenida al principio ocupa esos postes a separación de un metro para poder levantar el cable. Si un automóvil tiene la mala suerte de impactar al inicio o al final de este sistema, realmente pasaría lo mismo. O sea, las funcionalidades son asistentes. Si ven ahí, golpea la unidad, el cable absorbe y redirige. Para seguir el camino paralelo del mismo cable. Otra pregunta, y esta sí llega bastante, porque sabemos que con el sistema de barreras tradicionales de lámina, de dos o tres crestas, es muy peligroso que una unidad impacte de lleno en el inicio de una barrera tradicional. Esto porque prácticamente la lana, la lámina, perdón, se comporta como una navaja al momento de impactar de lleno de forma de frente. Entonces, ha habido muchos accidentes, muchas satelidades. ¿Qué pasa con la barrera de cables? Aquí honestamente lo van a ver en el video. Como les mencionaba, los postes caen, los postes sirven para cargar el cable. Entonces, la unidad va a seguir derecho, no sé para dónde, pero la unidad no se va afectada por la barrera. Como en el video, los postes terminan cediendo, terminan rompiendo, terminan doblándose. ¿Cómo se puede reparar la barrera después de un golpe? Este es un video, prácticamente duran como dos o cinco minutos, más o menos, dos a cinco minutos. Es una reparación muy sencilla. Vamos a ver y voy a procurar guiarlas como vayan a ir cambiando los postes y los accesorios, pero es algo muy ágil. Aquí llegan con los nuevos postes y los nuevos accesorios al lugar donde se dañó. Ahora sí, vamos a distribuirnos. Ya sacan los postes ahí, los bien tirados. Entonces, quitamos las tapitas y vamos a levantar cada uno de los cables. Ahorita los vamos a apuntar. Para hacer este tipo de reparaciones, necesitas una cuadrilla de por lo menos cuatro, cuatro, cinco, seis personas para poder precisamente levantar bien los cables. Si bien el cable sigue con la misma tensión, es cuestión de colocar los postes nuevos. ¿Tiene su lado el poste? Si, tiene su lado, esta es la cara. Ok. Suelta. Nos van a robar los postes. Así está. Se ponen esa base plástica en la parte de abajo para que la funda plástica en sí no se llene de agua. Empiezan introduciendo el primer cable. Hay que ponerle separadores. Hay que ponerle separador. Un cable. Separador. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora el tercer cable. Se parador. Se parador. Vamos. Se parador y vamos a meter la banda metálica. Ahí. Ahí está. Ahí está. Colocan la banda metálica, esa banda metálica sirve para reforzar la parte de arriba del posto. Aquí hay algo importante que nos preguntan por los minerales. ¿Qué pasa con los robos? Porque ya saben que en la carretera hay mucho robo. Principalmente hay mucho robo en el derecho de vía, de la fuga o de la malla. También hay robo de otros tipos de barreras, de láminas, pueden robarle los tornillos inclusive. La barrera de cables es más difícil. Como ven, ocupas una cuadrilla de por lo menos cinco o seis personas para empezar a quitar los cables, para empezar a, pues sí, que te dejes separar, quitar los postes. Entonces, si se puede robar, sí se puede robar, pero necesitas una cuadrilla, cinco personas que estén ahí aprovechando la carretera para empezar a robar postes. No nos ha pasado, no están reportados. Ahí van a colocar el último clip que va en la parte de arriba del último cable. Ese clip hace que soporte el cable o que no salga el último cable. Y por último colocan ya las tapas. A la tapa en muchas ocasiones sí le colocan silicón para que la gente curiosa que pueda pasar por ahí no le quite la tapa. Más por vandalismo, no tanto que pueda vender la tapa en alguno otro lado. ¿Cuál es el objetivo principal de la barrera de cables? Como mencionamos al principio, es perdonar. Perdonar una distracción, perdonar un error, perdonar vidas y no castigar tanto el impacto. Es algo muy importante que, por lo general, se ve en otras barreras, principalmente la de concreto. Pero la barrera de cables te permite equivocarte y poder llegar a tu casa después de eso. Aquí si ven el carro de frente, el blanco, tiene la distracción, le cierra el carro que tiene la cámara. Lo mueve, lo trae. La barrera soporta, absorbe, redirige. ¿Vieron el carro que venía de frente? Ese sin deberlo obtenerla pudo haber estado involucrado en un accidente fatal. La barrera de cables perdonó eso. ¿Es importante la deflexión en una barrera? Sí, es sumamente importante la deflexión. La deflexión quiere decir, dentro de una barrera de cable, o de cualquier tipo de barrera, cuánto se mete el vehículo que impacta la barrera. Hay barreras que no manejan o prácticamente no manejan deflexión, que es la barrera de concreto. La barrera de concreto sí es la solución más vial en muchas áreas, en muchos escenarios, como puentes, como caídas. Ahí no se permite, digamos, la deflexión. Pero sí hay muchos lugares donde se coloca barreras de concreto, donde sí pudo haber habido una deflexión. Y aquí quien paga las consecuencias son las unidades, los carros, la gente que choca con barreras tan rucidas. El impacto es de lleno. El impacto, la barrera hizo su función, prácticamente no se movió. Pero la gente que probablemente pudo haber ido en esa unidad, no la pensaría nada. ¿Cómo controla la deflexión con la barrera de cables? Esta pregunta también es muy buena, muy válida. Básicamente lo que controla la deflexión es la separación de los postes. Al momento tú de colocar los postes y viendo el tramo donde vas a colocar la barrera de cables, es donde se decide a qué distancia se van a colocar los postes, dependiendo qué objetos pueden estar obstruyendo la deflexión de la barrera de cables. Como les mencionaba, nosotros por lo general, y aquí en México, colocamos los postes a separación de 3 metros, que te da un promedio de deflexión de 1.7 metros. Pero ha habido muchas situaciones donde hay algún árbol, alguna señal, y en ese tramo en específico es donde nosotros colocamos, reducimos la separación de los postes para controlar la deflexión en esos puntos peligrosos, por decir. Aquí en el video, de hecho, se ve una prueba donde también la unidad golpea contra una barrera de cables, pero colocan en una separación de 2 metros, 2.5 metros, unos postes de madera, para comprobar que con la deflexión correcta, con la separación de los postes correctos, para comprobar que con la deflexión de los postes, Ok, vamos a empezar a hablar ahora de casos de éxito, de la historia de la barra de cables a nivel mundial. Todo esto, prácticamente el que impulsó el sistema de barra de cables fue Suecia. Alrededor de 1990 y debido a un pico de los números de fallecimientos que empezaron a verse en Suecia en las autopistas de sus carreteras, la gente, las autoridades empezaron o decidieron hacer las cosas diferente. A partir de este año de 1990 empezaron a hacer la transición de barreras tradicionales a barreras de cables, a barreras que ellos ya habían visto y comprobado que perdonan más los impactos, que perdonan más las distracciones. Desde este año hasta la fecha prácticamente y haciendo, como les digo, esta transición poco a poco cambiando las horas tradicionales por barrera de cables, el número de muertes en autopistas y en carreteras en Suecia fue reduciéndose, reduciéndose notablemente. Este es un caso de éxito muy estudiado alrededor de todo el mundo y es lo que ha empujado y ha desarrollado la barrera de cables para penetrar otros mercados de estos países. Otra pregunta que nos hacen y es como una leyenda urbana que se hizo hace tiempo con la barrera de cables es ¿qué pasa cuando choca alguien en una motocicleta? Se cree, o como les digo, como una leyenda urbana, se cree que esa persona va a ser degollada por los cables. Y la realidad no. Como ven aquí, antes de usar la barrera de cables en Suecia y después de usar la barrera, obteniendo esta transición de cambio a barrera de cables en Suecia, prácticamente el número de muertes por motos y motocicletas es el mismo. O sea, no ha habido un gran cambio ni a favor ni en contra con la barrera de cables. O sea, sí es muy peligroso, pero donde golpee cualquier tipo de barrera para la gente de motocicleta puede ser fatal. También alrededor de estos años, en 1992, nace SafeFence. SafeFence es dueño de este sistema, son los creadores de este sistema. Aquí en México nosotros somos sus partners. Nosotros representamos la distribución en México con productos 100% hecho en México. El cable, todas las piezas metálicas las hacemos nosotros, las hacemos aquí en México. Y es algo que sí quisimos respetar para, a fin de cuentas, pues empujar la seguridad vial, pero también con producto mexicano. Como nosotros, existen más de otros compañeros u otros partners en más de 20 países alrededor del mundo. Y todo siguiendo, como les digo, los lineamientos de la barrera de cables que marca desde su inicio, una empresa que nos apoya bastante, SafeFence. Ahora vamos a entrar a hablar de años, de sucesos importantes que ha vivido la barrera de cables o que se ha desarrollado la barrera de cables aquí en México. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado a través de estos años? En el 2010, con el apoyo y autorización de Capufe, colocamos la primera barrera de cable para hacer las primeras pruebas. Esta se colocó en la Querétaro, que es la autopista más transitada en toda Latinoamérica. Nos pusieron un tramo donde tenían registrados bastantes accidentes, de hecho, inclusive con fatalidades. Entonces sí fue un buen, pues un buen sinodal para poder comprobar que la barrera de cables funcione apropiadamente. Todo salió bastante bien, la verdad. Los cambios también de los costes al momento de reparar, todo fue muy ágil y se tiene bastantes cosas a favor. En el 2012, la SCT acepta dentro de sus normas la barrera de cables. Entonces, todas las normas de barreras que maneja la SCT en el 2012 es cuando ya se permite y cuando ya se integra la barrera de cables. En el 2014, la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT aprueba también el uso de la barrera de cables con las especificaciones de SafeFence, las especificaciones del sistema este particular que le estoy hablando, para poder asimismo también utilizarse en todo México. En el 2016, y esta es la referencia del reporte que les mencionaba al principio, el IMT, la Instituto Mexicano de Transporte, hace un reporte sobre la evaluación del beneficio en seguridad vial al modificar las carreteras de cuota de dos carriles, que viene siendo la de uno de unos sentidos, a configuración dos más uno, con una barrera central de cables. Ahorita vamos a entrar mucho a detalle de qué significa las carreteras dos a uno, pero este reporte sí se lo recomiendo que le echen un vistazo, que están en las páginas del IMT, hay mucha información muy válida y soporta muchas estadísticas para poder empujar nuevas barreras como la barrera de cables. Como estamos en México, prácticamente tenemos barreras en la mayoría de los estados del país, tenemos en toda la red de carretera de México, tenemos 116 barreras instaladas, hemos trabajado muy bien de la mano con Capufe, hemos trabajado aquí en Nuevo León con la red estatal de autopistas, con varias concesiones como Cuconal, tenemos inclusive trabajo aquí con obras públicas del municipio de Santa Catarina, municipios de Pesnillos, también en Zacatecas, inclusive hemos instalado y como mencionaba al principio, en Mazda, en una pista de seguridad que ellos tienen en su sus oficinas ahí en Guanajuato. Tenemos ya instalado más de 125 kilómetros en el centro. Regresando a Suecia, en esta misma gráfica que les mencionaba de las fatalidades y cómo ellos en 1990 empezaron haciendo la posición de barreras tradicionales a la barrera de cables, si no fue hasta el 2006, donde también al ver un pico, se empezó a elevar nuevamente el número de fatalidades, vieron que muchas de estas fatalidades eran por golpes de frente a frente, entonces lo que ellos desarrollaron fueron a las autopistas, las primeras autopistas 2 más 1. ¿Qué son las autopistas 2 más 1? De carriles, de dos carriles o de autopistas de dos sentidos, digamos, con el mismo ancho o teniendo el mismo ancho, movieron a que sean autopistas de tres carriles, o las mencionadas 2 más 1. Esto quiere decir que la transición de en vez de tener un carril y un carril y medio, que también le llamas, que tiene este acotamiento, las cambian, cambian la estructura, el modelo para que tengas un carril y el otro lado tengan dos carriles. ¿Por qué dos carriles? Porque eso te va a permitir rebasar con la seguridad perfecta, rebasar sin tener alguna distracción o sin estar jugando algún riesgo de invadir algún carril. Por lo general, cada transición es a los 10 kilómetros, tú puedes ir en tu carril, con lo que toca de uno, después de 10 kilómetros empieza la transición para que ya tengas dos carriles y de ser necesario empieces a rebasar. O sea, si hay unidades que muchas veces hacen tráfico porque son unidades pesadas, tienen alguna carga, al momento de esta transición que les digo por general son de 10, 15 kilómetros, ya se puede brillar y la gente lo puede rebasar sin problemas, sin problemas. Aquí en la parte de medio, principalmente, es donde se coloca la barra de cables. ¿Por qué? Porque te permite hacer esta transición o esta flexibilidad al momento de querer hacer los cambios. Aquí en México, y esta tabla y estos números que voy a presentar, insisto, viene en el recorte del IMT, aquí en México nos falta mucha cultura de manejo, mucha cultura de seguridad, mucha gente corre peligro y no solamente la gente que arriesga o la gente que se distrajo, sino los terceros. Hay muchos accidentes donde un tercero sin deberla o temerla sufre algún accidente fatal y son cifras muy alarmantes. Actualmente, en México, tenemos todas estas autopistas de carril 1 y medio o de carril de vuelta, que son autopistas de cuota, donde queremos empezar a revisar con la autoridad para empezar a hacer esta modificación en algunos tramos, hacer las pruebas de la transición de autopistas 2 más 1, para poder cuidar a la gente, para que la gente tenga el perdón a una distracción, para que la gente pueda llegar bien a su caso. Alrededor de dos años y medio se hizo la evaluación de estos números. En todas estas autopistas que ven en pantalla, el número de muertes es muy elevado. La mayoría de las fatalidades es por choque de frente. Prácticamente un muerto por día. Entonces, yo, como Suecia, fue en su tiempo, hizo las cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. Es lo que buscamos. Como último tema, vamos a hablar un poquito de la sustentabilidad también del producto. Es algo que es muy importante, le toman mucha importancia en otros países. Desgraciadamente aquí en México aún no, pero estoy seguro que en los próximos años, en las próximas generaciones, va a ser un tema que no vamos a poder dejar a un lado. A fin de cuentas, todo lo que se produce en acero deja huellas. Como ven aquí en la tabla, vamos a comparar la barrera de cables, el sistema de barrera de cables, el sistema tradicional de barrera de lámina y el sistema también de barrera de concreto. A fin de cuentas, entre más acero produzcas, más contaminación haces, la barrera de lámina necesita más acero. necesita por sus costes de vigas, por sus láminas, por todos los tornillos y componentes que manejan. Nosotros manejamos una barrera más ligera, cumpliendo el mismo nivel de seguridad. Entonces la continuación o la huella es menor. Si marca 24.49 kilos de huella, a diferencia de la barrera de lámina, que llega hasta los 67.9. La transportación también contamina. Si tu transporte es algo más ligero, contamina menos. Es el mismo detalle. Contamina menos la barrera de cables que la barrera de lámina. Los mantenimientos también los cuantificamos en este estudio, en esta evaluación. Como les mencionaba, al momento tuve reparado una barrera de lámina, tienes que reparar prácticamente todo lo que se dañó, todo lo que fue impactado, desde los costes hasta las láminas, hasta los tornillos, y colocar barrera prácticamente nueva. Entonces las reparaciones son más pesadas, inclusive costosas en la barrera de lámina y contamina más. La barrera de concreto prácticamente no necesita gran número o gran inversión de mantenimiento. Si soportan, por lo general, los impactos que reciben. Y la foto ya al final, pues sí es una diferencia muy grande de huella, diferencia de contaminación de los sistemas. Prácticamente la barrera de lámina consume o deja el doble de la huella de contaminación que nuestra barrera de cable. Y a fin de cuentas, esto es el peso. O sea, en estos dos fotos, en estos dos ejemplos, la carretera de acá arriba, cumpliendo el mismo nivel de seguridad que te puede dar una barrera de lámina, ya que la barrera de cable te da un nivel de seguridad, invierte más peso. Entonces, es aquí en la parte de en medio, lo que mencionaba que no, la barrera de lámina tienes que poner dos, porque no es solamente una carga. Pero la diferencia de peso es enorme. Son 100 kilos por metro, contemplando todas estas barreras. Y en la barrera de cables, contemplando estas tres barreras, vienen siendo 23 kilos por metro. Mucha la diferencia que se agrega del acero en un sistema con todo. Como conclusiones, lo que podemos decir es, buscamos innovar. Metafero es una empresa que siempre ha buscado nuevas soluciones, que beneficien no solamente a nuestros socios comerciales, sino a los clientes finales. Por eso tenemos muchos productos, soluciones carreteras, que buscan precisamente ir mejorando la seguridad. Tenemos otros sistemas, como los de aviones, como la Maya Talud, que también se enfoca mucho en el cuidado de la seguridad carretera. Tenemos varios tipos de reja, reja que también colocamos en autopistas y carreteras. Tenemos un portafolio muy completo de productos que sí los invito a ver a través de nuestras páginas, a través de nuestras redes sociales. Yo creo que con eso concluimos. No sé si, Barbie, me puedes ayudar a revisar si por ahí tenemos preguntas, algunas dudas. Muchas gracias a nuestro ponente Rafael. Sin duda vimos muchos temas interesantes que serán de apoyo. Es momento que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Rafa pregunta José Pérez, ¿en qué área han trabajado con el Instituto Mexicano de Transporte? Ahí nos acercamos hace ya un par de años y nos recibieron bastante bien con las puertas abiertas. No hemos trabajado en ningún estudio en per se. No hemos hecho estudios con ellos de otros tipos de soluciones, como el programa de ingeniería para pavimentos. Pero particularmente este sistema no hemos hecho los estudios con ellos, ya que los estudios lo hemos realizado a través de nuestro socio, nuestro partner, que mencionaba, que es Apen. Y las pruebas y todos esos tipos de aprobaciones las conseguimos a través de ellos. Y aquí, con la Dirección General de Servicios Técnicos, son las que nos dan el check para poder utilizar los productos. Entonces, contestando la pregunta, esta barrera de cables no ha tenido pruebas con el IMT, pero sí tenemos las puertas abiertas para contestar cualquier duda o detalle con ellos. Excelente. Y supongo que cualquier información o estudio que busquemos, ¿nos vas a mandar el link por correo o algo así? Claro. Repito, mi correo, rafaelm.com. Cualquier duda, cualquier estudio o información que necesiten, eso es orden. Ok. Pregunta Daniel Rodríguez, ¿se puede usar en línea central para evitar doble colisión? Sí, de hecho es lo que recomendamos. Como vieron en los videos y vieron en la presentación, la barrera de cables no tiene cara, o sea, tiene más bien una doble cara. Entonces, cualquier lado que sea impactado va a tener la misma funcionalidad. Es donde recomendamos utilizar la barrera central para prácticamente palomear todos lados de barreras o colocar, es como colocar dos barreras a la vez. Oye, Rafa, y nos están llegando, de hecho, otras preguntas por Facebook, te las voy a leer. Pregunta, Yair Moreno Chávez, ¿cada cuándo se deben reemplazar los cables? Eso es muy buena pregunta y si no las hacen por lo general, no se reemplazan los cables, tienen que sufrir algún daño sustancial, algún golpe extraordinario de una unidad cargada muy pesada para poder darle mantenimiento más bien a los cables. Es raro que el cable reviente, puede llegar a pasar, sí ha pasado, inclusive aquí en México, se le da el mantenimiento apropiado, con una unidad de tensión pegas nuevamente los cables, lo vuelves a tensar y dejas la barrera lista. Entonces, no hay una fecha per se, depende de cada impacto, pero por lo general, y como mencionaba, solamente el mantenimiento se le da a los costos. Ok. Pregunta también, Daniel Torres Rojas, ¿cada instalación cuenta con asistencia técnica de parte del proveedor? Sí, tenemos socios o trabajamos a través de socios comerciales que están capacitados para poder instalar, mantener y contestar cualquier duda de este sistema. Como quiera, nosotros como de acero tenemos un soporte técnico, tenemos un departamento técnico que visita las obras y hay algún interés de distribución público o privado de instalar la barrera. Nosotros vamos a estar presentes, nosotros vamos a capacitar las cuadrillas, nosotros vamos a llevar la herramienta especializada, si no es nuestro socio comercial que se menciona, nosotros nos involucramos de la misma forma para garantizar que nuestra barrera se instale de la mejor forma. Ok, pregunta Rafael Hernández Duque, está bajo la prueba 350, ya están consideradas para las pruebas manual for assessing safety hardware, MASH. Sí, es el MASH, es la nueva prueba que pide en general las autoridades, de hecho en México ya la nueva norma 2020 de barreras brinca al MASH, a este nuevo nivel de seguridad. Estamos haciendo las pruebas necesarias para poder cumplir y ser la primera barrera de cables que cumpla el MASH y poder utilizar o poder adaptar el sistema para instalar próximamente barrera que hables cumpliendo este nivel de seguridad. Sí, estamos en ese camino. Ok, pregunta Julio García, ¿el uso de estos dispositivos ya está autorizado por la SCT? Sí, autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos, ellos fueron los que nos dieron la aprobación en el 2014 y tal cual su autorización es como respetamos el mismo sistema para poder cumplir lo que ellos ya nos dieron el hecho. Excelente. Pregunta Marco, respecto a la corrosión, ¿qué vida útil tendría la barrera? Buena pregunta. La vida útil es 100%, o depende 100% de dónde se coloque el producto. Tampoco podemos decir cuántos años va a durar por la oxidación del cable, los componentes, depende mucho de dónde se instale. El cable es galvanizado tipo B, si lleva un recubrimiento extra. Contestando así con fechas la pregunta, hemos instalado barrera de cables desde el 2010 y no hemos visto aún óxido en los cables. Entonces, por lo general, sí tiene una vida larga útil el sistema ante la oxidación. Bueno, también pregunta Luis Fernando Herrera Arias, ¿se puede utilizar este sistema en curvas? Muy buena pregunta. Sí se puede utilizar el sistema en curvas, tiene que ser curvas prolongadas, no se puede decir, si quieres, digamos, cubrir una vuelta en U con algún tipo de barrera, la barrera de cables no funcionaría. Sí se puede en curvas ligeras, lo que hacemos inclusive en curvas un poquito más cerradas, lo que hacemos es reducimos la separación de los costes para llevar la curva o llevar el cable a través de la curva y no tener ningún problema. Si se puede, hay que ver el proyecto, hay que ver el estudio, por lo general sí se puede. Ok, también pregunta Jessica Liliana Moreno, ¿qué datos necesito para solicitar una cotización de este sistema? Nada, preguntarnos, repito mi correo rafaelm arroba de acero.com, lo más probable es que te preguntes cuál va a ser el largo de la barrera, dónde se va a instalar, si ya tiene algún soporte urgente para la cuadrilla, para la instalación y con eso, con eso podemos desarrollar una cotización y platicar ahí del proyecto. Ok, pregunta Cipriano González Trejo, ¿qué tan probable es que estallen los torones con el impacto de los autos? Muy buena pregunta y también es otra leyenda legendaria que les mencionaba ahorita como las motos, también se cree y por, yo creo que películas o hemos visto ahí que por lo general si tú cortas un cable, el cable va a chicotear y va a llegar a pegarle y matar a alguien, eso no pasa aquí, los cables son pretensados, si al momento de necesitar cortar un cable por alguna situación, si se metió en el carro y necesitas cortar los cables o alguna situación así, tú cortas el cable y el cable cae, o sea, no hay una tensión o más bien es un postensado que al momento tú, insisto, si se llega a romper por algún impacto o tú necesitas cortar el cable, el cable cae, no hay, no está ese mito que el cable va a chicotear o algo así. ok, también por ahí pregunta Rocío González Díaz y me atrevo a contestarle yo, si no es molestia, pueden mandar el link del reporte de carretera 2 más 1, sí, te lo mandamos, de hecho, cuando se termine la sesión, mandamos toda la información y mandamos la presentación para que ustedes la tengan y también puedan consultar este webinar en YouTube después. Rafa, también pregunta por ahí, Rafael Hernández Duque, ¿entre los diferentes sistemas de cable hay compatibilidad entre sus elementos? Buena pregunta, por lo general no, por lo general es el mismo cable, la misma especificación de cable, ese sí no cambia, pero lo que cambia sí son sus postes y sus accesorios, entonces, habría que ver particularmente qué dos sistemas hay que comparar o cuál es la especificación de esa duda en cuanto a los dos sistemas, pero por lo general no, los postes son los que cambian. También está preguntando Pablo Loesa, ¿qué trabajo se realiza para ofrecer este sistema en carreteras con alto nivel de mortalidad? O sea, ¿qué trabajo se están haciendo? La verdad, estamos muy pegados principalmente con Capufe, la autoridad que más ha aceptado el cable, que más le ha dado la oportunidad de meter en sus autotipos en su red la barrera de cables, de hecho, el próximo mes debe salir el fallo de proyectos de barrera de cables, se van a instalar alrededor de 7 kilómetros nuevos de barrera de cables en la red de Capufe. Nosotros somos los que nos ponemos a sus órdenes, los que estamos constantemente en contacto con ellos, buscamos a la gente que, insisto, que tenga ese deseo de innovar, ese deseo de mejorar la seguridad carretera para poder empezar la transición de colocar barrera de cables en lugares específicos, en lugares claves, tampoco se puede colocar en todos lados si hay un estudio por medio. Y, pues, nada, es un trabajo equipo, de hacer uno decide de dónde pone el cable, hay que apoyar y estar pegado con las autoridades. Súper bien, pregunta Daniel Salinas, ¿el sistema aguanta un camión con remolque o qué tan efectivo es? Sí lo aguanta, de hecho, las pruebas más extremas por decir que se han hecho es de una unidad cargando 25 toneladas, lo único que va a cambiar porque las pruebas que vieron en los videos son siguiendo los alineamientos para basar los niveles de seguridad, o sea, su peso específico de los carros, la velocidad específica, el ángulo de impacto específico, pero sí lo aguanta, nada más que la deflexión va a ser mucho mayor, pero si hay un espacio donde pueda trabajar el cable, que por lo general, no sé si han visto, pero en Estados Unidos maneja mucho en sus autopistas la colocación de la barra del cable en el centro, en el centro porque en ese acotamiento que por lo general son de 10 metros, es donde le permite mucho más a la unidad al cable de manejar la deflexión, y contestando la pregunta, sí lo aguanta, nada más que sí va a ocupar más metros para regresar para trabajar la deflexión. Estaría interesante conseguir por ahí un video de la prueba como los que mostraste en la presentación y poderse lo mandar. Yo le pido a Daniel que me mande un correo y le mando la liga de videos si hay un video muy interesante de un camión de escuela pesado y es donde se ve cómo aguanta el cable y cómo lo regresa inclusive a su... Y no se voltea. No se voltea. No se voltea. Bueno, pregunta también por ahí David Treana Ávila. ¿Qué profundidad tienen estos postes en su cimentación? La funda plástica que les mencionaba que es la que se ahoga en el concreto es de 60 centímetros. Ahí es donde colocas el poste y prácticamente es lo que queda abajo cimentado. Son de 60 centímetros. Ok. Vamos a pasar con la última pregunta que es de Rafael Hernández Duque. ¿Cuántos sistemas de cable existen en el mercado? Actualmente en México somos el único sistema de barrera de cables aparte 100% de con producto mexicano que lo demás importa. Somos prácticamente el único sistema. Sí hay otros que manejan otros estados otros países vecinos como en Estados Unidos pero no hemos visto instalaciones de su sistema. por lo general debe de haber o se puede ofrecer aquí en México otros tres sistemas aparte del nuestro si mal no recuerdo pero somos los que hemos hecho más el labor de instalación aquí nosotros. Ok. Bueno, excelente Rafa, gracias por contestar nuestras preguntas y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. no olviden contestar la encuesta que tenemos al final para saber si el webinar fue de su agrado además les pedimos nos compartan algún comentario o mejora que podamos implementar para las próximas presentaciones que tendremos para todos ustedes. De nuevo queremos agradecer a nuestros ponentes por tan interesante tema así también les agradecemos a todos ustedes quienes hacen esto posible esperamos que los temas hayan sido de su agrado y de valor para su trabajo. Esto fue de Acerolive un gusto estar con ustedes en vivo el día de hoy nos vemos en la próxima. Gracias Rafa. Gracias a todos cuídense bonito fin.